Y entonces, recibo mi salvador. ¿Pero? ¿Azul? ¿Has pasado a alguien? ¿Quieres lo que quieras? ¿Convertir mi casa en un colegio social? ¿Qué, Christopher? Ya no he quedado más con los que yo quieras. Te ha salvado la vida. ¿Qué haces las gracias? ¿Un alienoso? Lo que quieras, pero meterlo en casa. Viva en la calle, no tienes ni idea de quién puede salir. A lo mejor hasta te cae bien. Pero tú estás tonto. ¿Qué te pasa?